Me gusta amanecerme cuidando la plaza de la compachalito Dicen las manos así Música Me gusta amanecerme cuidando la plaza Y la super que traigo me gusta darle uso Siempre estoy al pendiente de cualquier intruso Por eso me gané la confianza del ruso Música Es muy enamorado y nunca es catima Para jalar la banda y pa' pasear plebitas Ver hablar de mi jefe que está por encima Y para que lo sepan Vengo de la Lima Música Mi canción me acompaña Un hombre de confianza Porque ya hemos pasado Varias hazañas Con mi compadre zorro Andamos empistolados Y en estos menesteres Y estamos graduados Música Se llama El P1 compadre Música Siempre bien vestidos Viviendo acuareados A veces me miran Que ando en pecherado Y ando en pecherado Siempre ando volteando Para todos lados Para que todo el rancho Este asegurado Música De todos los artistas Soy muy buen cliente Soy muy buen cliente Porque la diversión Nunca sufre siempre Por el agua caliente Seguido transito Por apodo P1 O díganme Ponchito Música Me gusta amanecerme Cuidando la plaza Y la sopa que traigo Me gusta darle uso Siempre estoy al pendiente De cualquier intruso Por eso me gané La confianza del ruso Música Música Música